¿Qué tal señores? Buenas tardes. ¿Cómo es el verano? La de horas que nos gusta estar en el coche en ese largo rosario de vehículos hasta el lugar destino de las vacaciones. Buen viaje a los que pueden y a los que no paciencia. Tarde o temprano todo llega. Y hoy ha llegado la hora de mi despedida. Este es el último vamos a ver de esta temporada y ya que el curso que viene, ya les anuncio, no seguiré con esta fantástica gente que hacen que cada día podamos entrar en sus casas. Gracias a los cámaras de plato, a los realizadores, a los camarógrafos NG, a nuestro grafista, al equipo de sonido, a producción y sobre todo gracias a ustedes por aguantarme estos 10 meses y medio. Les pido un favor, aguanten un ratito más. Esto es Vamos a Ver, comenzamos. Vamos a ver. Sí, bueno, va la cosa funcionando bien. Se van anotando fechas, que es lo importante. Luego os voy a preguntar, pero creo que con esto de que es el último día de esta temporada, habéis preparado una cosita interesante. Una cosita media. Os vamos a dar una sorpresa. Una sorpresa. Bueno, bueno, pues nada. Yo no he tenido oportunidad de escuchar los ensayos, así que me voy a sorprender. Dentro de unos minutos tenemos la oportunidad de escuchar a María del Alba y a Ángel Manuel de Vega. También esta tarde nos vamos a poner a trabajar con una mujer que le apasiona, sobre todo, imaginar y cumplir los deseos de muchos, de muchos, de muchos clientes. Rodrigo García, buenas tardes. Y a mí, precisamente, esa mujer me ha ganado desde el primer momento en el que la he conocido. Sí. Porque hoy, a pesar de que es nuestro último programa, Tristezas las justas, ¿eh? Sí, las justas. Ella dice y tiene como lema que sus obras de arte son para personas únicas dispuestas a pisar la vida con optimismo. Y eso a mí ya me ha dejado cao. Julia, no Julia, Julita. Eso es. Julita de DNI. Eso es. ¿Te llamas Julita de nombre de pila? De DNI. Pues para nosotros, Julita, evidentemente. Muy bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde mi tan admirada y querida provincia de Soria. Eso es. La localidad de Almazán. Bueno, una de las principales localidades de la provincia. Eso es. He dicho que tus obras de arte son para personas únicas dispuestas a pisar la vida con optimismo. ¿A pisarla? De eso se trata. Ajá. ¿Cuáles son las obras de arte que vamos a hacer, Julita? Bueno, pues para... Vamos a pisar, y nunca mejor dicho. Sí. Con las obras de arte. Con el beso de Klimt. El beso de Gustav Klimt. Eso es, el austriaco Gustav Klimt. Casi nada. Un de mis favoritos. ¿Y qué pasa? Que te vamos a ver aquí con un lienzo... Con una zapatilla. ...rememorándole el beso de Klimt o no? Con unas zapatillas, unos pinceles y unas pinturas. Aquí. Aquí. Esto mismamente. Esta zapatilla se va a convertir en el beso de Klimt. Para Belén. ¿Para Belén? Son para Belén. ¿Quién es Belén? Una clienta. Vamos a mandar ahí un beso a Belén. A la de tres. Una, dos y tres. Entonces, Belén para ti, ¿eh? Dedicado para ti. Eso es. Bueno, pues hoy vamos a ver y vamos a pintar. Me pongo manos a la obra. Nos ponemos manos a la obra. Dentro de un rato nos cuentas más cosas que tienes mucho que contar y que cantar. Eso es. Ya veremos, ya veremos y escucharemos. Adiós. De momento vamos a conocer dos localidades que, bueno, que les van a encantar. En nuestro foro de alcaldes con Blanca y Álvaro. Yo que tenía mis zapatillas preparadas hoy para, bueno, en fin. En nuestro último foro de alcaldes, Blanca. Y hoy, ¿cómo se nota que...? Dice Rodrigo que no pena, pero sí pena. Sí. Un poquito. Un poquito, un poquito, pero solo un poquito. Hoy damos la bienvenida a dos alcaldesas. Bienvenidas a Vamos a Ver. Quiero saludar a Concha Gallardo García, alcaldesa de Tamara de Campos. Gracias. Bienvenida. Encantada. Y saludarte. Y yo quería saludar, como no podía ser de otra manera, hoy nos visita un municipio salmantino y aquí estoy yo para defenderla. Y ella es Julia Rivas, que viene desde... Topaz, Salamanca. Dos municipios preciosos, dos municipios con mucha, pero que muchísima historia. Que siempre he sido muy pesada con el tema de lo de Salamanca, Salamanca y en este plató hay otro charro. Ah, es lo que decirlo. Nuestro compañero, chicharro. Bueno, chicharro, por el autor y gusto. Bueno, Concha Gallardo, alcaldesa de Tamara de Campos. Véntenos, ¿dónde está este municipio? Pues Tamara de Campos está a una distancia de 28 kilómetros de Palencia. De Palencia, o sea que viajamos hasta la provincia palentina. Viajamos hasta la provincia palentina. ¿Y es un municipio con muchas cosas que ver? Pues muchas cosas que ver, sobre todo en patrimonio artístico. Eso es digno de admirar, porque un pueblo tan pequeñito, con mucho patrimonio artístico. O sea que ya tenemos algo importante. Estamos viendo ya algunas instantáneas de este pueblecito. Uno de los lugares que hay que visitar sí o sí es la iglesia de San Hipólito, ¿verdad? Por obligación la iglesia de San Hipólito. ¿Por qué? Pues por su majestuosidad, por su ubicación, por su grandeza, porque eso es lo más, el alma del pueblo. Me ha dicho que tiene además unos retablos preciosos. Bueno, los retablos son bonitos, pero en conjunto yo creo que todo ya no tiene desperdicio. Además un órgano muy original, porque está sostenido por una columna, donde van muchos concertistas. Ahora estamos en la época de los conciertos que da Diputación. Entonces el día 27 de este mes va a haber un concierto, a las 8.30. Yo no sé si es el 27 o el 23. Yo creo que es el 23. 27. Y tenemos otra cita que después le voy a preguntar. Antes lo que queremos es conocer más cositas sobre Topaz, pero después vamos a hablar de las fiestas que también creo que se acercan. Blanca, adelante. Julia, hemos dicho que Topaz es un municipio salmantino. ¿A cuántos kilómetros de la capital? Está al noreste de la provincia de Salamanca, a 25 kilómetros de la ciudad. ¿En la comarca de la...? De la Armuña. ¿Cuántos habitantes hay en Topaz? Hay aproximadamente unos 700 habitantes que se dedican a agricultura, ganadería y construcción. O sea que es un pueblo bastante grande, aunque no solo es el municipio de Topaz, ¿verdad? Sí, consta de varias pedanías, en algunas vive gente, en otras no. Y la mayoría de la gente cuando escucha hablar de Topaz, ¿en qué piensa? Ahí sí que no hay que visitarlo, ¿verdad? No. Julia. Para nada, para nada. Piensan en la prisión. Es la cárcel de Topaz, no es el único municipio en Castilla y León con prisión, pero bueno, por eso decíamos que es mejor no pisar dentro, ¿verdad? Mejor no dentro. Pero sí que, o sea, ¿qué sí es lo que tenemos que visitar? En Topaz puedes visitar el Castillo del Buen Amor, que tiene su leyenda, como todos los castillos, y la iglesia, dedicada a la Virgen de la Asunción, que también consta de cinco retablos barrocos y que es muy bonita y digna de ver. ¿Y cuál es esa leyenda del castillo? La leyenda del castillo es que antiguamente el arzobispo Fonseca, según se trasladaba de Galicia a Salamanca, hizo construir el castillo para un amante. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Y ahora mismo el castillo... El castillo actualmente se ha convertido en hotel-restaurante y lo lleva a la familia Troconi, donde se puede comer muy bien. O sea, que es otro de los encantos, en Topaz. Sí, sí. Bueno, bueno, y ahora a nosotros nos cuesta mucho esto de las fiestas y creo, alcaldesa, que tenemos dentro de poquito, en el mes de agosto, el día 14, esas fiestas en honor a San Hipólito, ¿verdad? San Hipólito el Real, sí. El día 13. Un momento donde todo el pueblo sale a la calle y también se invita al visitante. Todo el pueblo sale a la calle, se invita al visitante, incluso sale hasta la reliquia de San Hipólito por las calles del pueblo, en procesión. ¿La reliquia, ha dicho? ¿Y qué tienen de reliquia? Pues la calavera, el cráneo de San Hipólito. Es una de las fiestas importantes, pero además tenemos otra que ya ha pasado en el mes de mayo. Sí, en el mes de mayo, que es la cruz, el 3 de mayo. Ahí es la Virgen de Arombrada. Donde hay una danza muy popular y la gente se molesta mucho hacia la Virgen. Somos muy devotos a la Virgen de Arombrada. Una de las citas importantes, a principios. Hacen ocho danzantes con chiborra. Hacen muchísimo trabajo porque son ocho lazos y muy movidos. Van vestidos con unas vestimentas muy bonitas. Es algo bonito de verse. Luego le voy a preguntar porque sé que está preocupada también por algunas cositas antes que hablábamos del patrimonio y aprovechando que está aquí en la televisión, pues también hay que decirlo. Pero vamos a hablar de las fiestas de Topas, que ya has dicho esas fechas importantes. En Topas, ¿cuándo hay que ir? ¿Sí o sí? El 13 de junio. ¿Qué es lo que celebran? Se celebra el patrón, San Antonio de Padua. Y hay varios días de fiesta, pues encierros, orquestas, exhibiciones de cetrería, de bacterial, de todo un poco. Y en cuanto a tradiciones, bueno, tenéis otra fiesta también importante, una romería, ¿verdad? Sí, tenemos la romería de la Virgen de los Remedios, que se celebra a los 50 días después de Pascua. Y en ese honor a la Virgen de los Remedios, que está en Villanueva de Cañero, que es una finca que pertenece al pueblo también. Y hablábamos de esas tradiciones. Tenéis una que todavía mantenéis viva. Todavía se sigue haciendo. Los quintos, los que cumplen en el año los 18 años, bueno, pues le cortan la cabeza al gallo. ¿Hay mucha gente joven en Topaz? Sí, hay. No hay mucho, pero bueno. ¿Has comentado que sois unos 700? O sea, cada año siguen saliendo quintos para hacer las fiestas. De momento sí, de momento. Un poquito más pequeño es en este caso Tamara de Campos. Sí, sí. Hay que quitar el cero de los 700. Somos poquitos, pero bueno. Dice que hay algo que le preocupa mucho, alcaldesa. ¿Cómo? ¿Qué hay algo que le preocupa mucho, alcaldesa? Me preocupa mucho, pues precisamente, el patrimonio que tenemos. Al ser tanto, pues se necesita constantemente estar encima de ello. Y claro, eso es difícil. Y en los tiempos de hoy, aún más, estamos muy contentos de las instituciones, tanto Diputación como Junta de Castilla y León. Si no hoy San Hipólito sería un montón de escombros. Pero aún así hay que continuar. Continuar, además, en todos los edificios. Hay mayorazgos, un priorato de benedictinos, iglesia de monasterio de benedictinos, El castillo, lo llamamos el castillo, pero es una iglesia románica. En su día adosada ya había un hospital para los peregrinos. También hay que hacer restauración en ello. Bueno, y un mirador, que precioso, que nos hizo el medio ambiente, que también necesita su restauración, porque está sobre un círculo de... un montículo de bodegas y eso pues tiene bastantes hundimientos y aquí está sobre ello. Pues nada, los que no se escuchan, que no se escuchan, que tomen nota. Y que tomen nota también de qué necesitan en Topaz, Julia. En Topaz lo que necesitábamos sería que la cárcel, ya que tenemos que... que está ubicada en el término, hombre, en compensación de que están exentos como edificio público de impuestos, que nos dieran un poquito de una aportación económica. En cuanto a medios que hay en el pueblo, a servicios, ¿estáis bien en Topaz? Sí, sí. ¿Médicos? Contamos con tres bares, tres tiendas, el servicio médico, la farmacia, el pabellón, un pabellón de multiusos, las piscinas, una plaza de toros... Prácticamente los servicios los tenemos cubiertos, los básicos. ¿Colegio tenéis? También. Eso es importante. Sí, van poquitos niños, van 17 actualmente, de 3 a 12 años y de momento lo mantenemos. Qué envidia hay, alcaldesa. Pues sí. Tener colegio. Pues sí, yo me acuerdo de cuando mi hija y yo estuve en el colegio, pero bueno, las circunstancias son así. Tampoco para pocos niños puedes tener un maestro. Bueno, pero hay que pasar por lo de... La cosa del centro médico pues también la tenemos, va dos días a la semana a una doctora y el centro está a 7 kilómetros. Pues hay en fromistas y si pasa algo, pues tampoco son distancias. Concha Gallardo García, alcaldesa de Tamara de Campos, muchísimas gracias por haber estado en el Vamos a Ver y apuntamos esa fecha, el día 13 de agosto. Pues muchas gracias por haberme invitado y espero encontrarles allí, a ver si nos saludamos de veras. Yo hoy que estoy aquí, desea que el día... Perfecto. Se les debe la visita. Sí. Apuntado queda, ¿eh? Apuntado. Y alcaldesa de Topas, muchísimas gracias también por estar con vosotros. Gracias a vosotros por invitarme, muchísimas gracias. Que mira que hay gente estupenda en Topas, hombre. Claro que sí, claro que sí. Por cierto, Blanca, el lunes, ¿qué tienes que hacer a eso de las 2 y media de la noche? ¿El lunes? ¡Ah! Uy, estar pendiente, pendiente de la tele. Atentos, atentos que Rodrigo García Nuño nos quiere contar algo. Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes a toda la audiencia de Vamos a Ver. Como ya sabéis, empieza una nueva temporada de fiesta en fiesta, después de 10 meses de larguísima espera. Comenzará el próximo lunes, lunes día 15. Además tendrá un horario muy especial porque este año va a ser a las 9 y media. 25 minutos en el que les vamos a llevar a las mejores fiestas, las mejores celebraciones de todo Castilla y León, que ya sabéis que tiene un acervo cultural impresionante. Bueno, no podemos estar tampoco en todos los pueblos que nos lo piden, así que pedimos disculpas ya de antemano a toda esa gente, pero intentaremos estar en muchos de ellos. Bueno, pues vamos a celebrar con todos ustedes fiestas. Vamos a irnos también a fiestas medievales, fiestas romanas, de todo un poquito. Vamos a tener mercados. Pero queremos estar con todos ustedes en la pantalla para que disfruten muchísimo de todo lo que nos ofrece nuestra amplísima comunidad. El próximo lunes, por ejemplo, tendremos los reportajes de las fiestas de Soria, las fiestas de León, las fiestas de Zamora y también un reportaje muy especial de Baños de Cerrato. Y el martes, además, tendremos ocasión de tener un programa muy especial como lo haremos muy a menudo. En esta ocasión vamos a ver la noche de los templarios, en la que hace muy poquitos días, ya lo sabéis, el pasado fin de semana se celebraba en Ponferrada, esa noche de los templarios, que podréis ver en un amplísimo especial de fiesta en fiesta. Les recordamos, el próximo lunes, día 15, a partir de las 9 y media, comienza esa nueva temporada en la que os esperamos a todos, de fiesta en fiesta. Que nos gusta a nosotros una fiesta, ¿eh? Y las que quedan por delante en Castilla y León este verano, ¿eh, Julita? Pues sí. ¿En Almazán todavía quedan fiestas? Hombre, claro. Pues ahí que iremos. Bueno, de momento voy a hacer chan, 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 chan. Vaya catálogo de pinturas que tienes aquí. Con todo esto es con lo que haces tus obras de arte para pisar con optimismo, ¿no? Eso es. Bueno, ya te vemos ahí bien afanada. Eso es. Estamos cubriendo primero. Esto lo cierro. Digamos que el proceso es el siguiente. Primero las lavamos para quitarles el apresto y que la pintura pues agarre mejor, ¿no? Claro, ¿qué tipo de zapatillas usas para pintar estas obras? Tiene que ser tela. Da igual la Converse, que una bailarina, que una Vans, pero tela, ¿vale? Son pinturas textiles. Siempre que sean, que acepten pintura, ¿no? De este tipo. Claro, que después se fijan con calor. Cuando tengamos esto acabado, pues hay que plancharlas, darles calor, para que luego las lavemos en la lavadora tranquilamente. De momento ya tenemos esta primera base. Eso es. Que es donde vamos a tener nuestra parte, porque será una partecita solo del beso de Clint. Eso es, sí. Me gusta Clint. Eso es. Ya tenemos eso. Ahora, ¿con qué seguimos? Bueno, pues ahora vamos a hacer... Mira, te dejo un pincel y lo haces tú. Uy, encantado estoy. Otra cosa es que te fíes de mí. A ver. Humedeces y secas primero. Aquí. Vale. Entonces, untas ahí un poquito. Con esto... Tengo pulso de robar pan de deletas, los espectadores ya lo saben. Peor que el mío. Seguro. Quitas un poco el exceso en el trapito. Así. Y ahora, pues dale ahí unos puntitos. ¿Puntos? Sí. Amba. ¿Aquí más? ¿Dónde? Vale, tienes que poner más así, más vertical. Pamba, pamba. Vente hacia acá. Pam, pam, pam. Vuelvo a coger. Claro. A ver, seguimos. Pam, pam, pam. Pam, pam. Y unos dos más. Y unos poquito por aquí. Dos más, venga. Pam, pam, pam. Vale. Eso es. Mi grano de arena está allá en tus zapatillas. Muy bien. Oye, ¿cómo surgió esto, Julita? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿En parte? Sí, a tiempo parcial, sí. Trabajo a cuenta ajena en la consulta del doctor Jiménez, al que mando un saludo. Hace un ratito me dice, Julita, esta la consulta es dentista del doctor Jiménez, ¿no? Esta la consulta de mi dentista, el doctor Jiménez, paralizada. Efectivamente. Viendote. Todos viendo. Matute de Almazán lo mismo, estará el bar a tope. Pues a todos ellos un saludo. Y mis hijos, que seguro que están por ahí también. ¿Seguro además que tienen todos zapatillas como estas? Hombre, claro, claro. Por ahí tenemos alguna. Mira, de Lola es la faldita de mis amigas Tira del Hilo, que cosen perfectísimamente. Le hice las zapatillitas de cipulitos, ¿no? Con su falda. Esas son de Lola. Y de Pablo, que es mi hijo mayor, estará el bar Simpson, no sé si está en la mesa, creo que lo hemos colocado por ahí. Estará por ahí. Junto con la corto a Anilla. La cazan ahora con la cámara. Eso es. Total que un buen día dices, oye, esto es lo que me gusta. Bueno, pues sí, claro. Un día cumplo 40 años, reflexiono y decido que me voy a dedicar a lo que me gusta. Quiero gestionar mi trabajo, gestionar mi tiempo y dedicarle a mi familia el tiempo que creo que se merece. Lo típico es que acabe en boda, pero el tío comenzó en boda. Pues sí, me compré unos zapatos, los tuve que modificar porque no me iban con el vestido y ahí empezó todo. Y a partir de ahí, aquí tenemos tus manos y tu arte para pintar. Efectivamente. Bueno, continuamos, que anda que no nos caiga la zapatilla. Mucho. De momento nos vamos a bailar, ¿te gusta bailar? Claro, sí, sí. Cantar sé que también dentro de un rato volveremos otra vez a hablar del cante de Julita. Por Dios. Pues vamos a nuestro escenario porque Álvaro está ya ahí entre dos estrellas, entre dos bozarrones que nos van a dar muchas alegrías esta tarde. Pues muchas alegrías esta tarde y no solo esta tarde, este veranito, porque tienen multitud de citas. Van a pasar el nombre de Castilla y León. Pues mira, Angelito de Vega va a estar por Extremadura, por Castilla y La Mancha. Castilla y La Mancha, Madrid. Tú vas a estar por Castilla y León. Por Castilla y León y también voy a... ¿Cómo se llama esto? A Galicia, ¿no? Ah, vas a estar en Galicia también. Por cierto, que os voy a preguntar a los dos, estuvisteis hace unos cuantos meses por aquí, por separado, y de repente os veo juntos. Creo que también vais a tener un par de cositas juntos, ¿verdad? Sí, hacemos un espectáculo que hace ya lo suyo, ya con lo mío y luego entre medias hacemos duetos y coincide que estamos en Santander, dos fechas de momento, otra tenemos en Asturias. Y bueno, se va animando a la gente porque es un espectáculo completo y le gusta. Oye, un auténtico lujo el teneros a los dos en el programa hoy. Un auténtico honor para nosotros estar aquí con todos vosotros. Y de momento os digo, el día 20 vas a estar en Astorga. El día 20 estoy en Astorga, pero 27 en Viveiro, ¿no? En Galicia. En Viveiro vas a estar en agosto, el 27 en Alcazarén. En Alcazarén el 27, lo tienes aquí las chuletitas. Exacto, mira. Y luego esta noche estoy en Básico y Copas, Bifame, aquí al lado del vaso. Eso en Valladolid. Eso aquí en Valladolid. Ahí estoy todos los viernes del mes de julio. Perfecto. Y tú, bueno. Yo todo a nivel... Esta semana, no, para la semana que viene estoy en un bar que hay en Arroyos de la Encomienda. En Valladolid también, sí. Yo no me acuerdo cómo se llama el pub. Y luego ya estoy en Mora, en Toledo. El 16 de agosto estoy en Quintanar de la Orden. El 17 en la Puebla de Alboradiel. El 18 vuelvo a Mora. Luego la fecha que tengo con ella. Bueno, bueno, bueno. Qué cantidad de cosas. Los vuestros no paran, no tienen vacaciones nunca. Claro, yo cómo lo tengo aquí apuntado, que no me lo sé de memoria. Nos ha venido todo en agosto y septiembre. Bueno, el caso es que les dijimos, oye, veniros al programa el último día. Y para diciembre también. También para diciembre. En diciembre también, que lo contraté ayer. Mira qué cosas. Y Tordesillas de la Abadesa. Que un saludo para las mujeres, que todas las de la Arcardía son mujeres. Así que... Bueno, que nos habéis preparado una cosita, ¿verdad? Sí, vamos a hacer un tema muy bonito de Manuel Alejandro. Pues nada, os dejo un placer teneros y muchísima suerte este verano. Y bueno, como os toca trabajar, pues nada, suerte. Bueno, si es lo que más nos gusta. A mí por lo menos es lo que más me gusta trabajar. Escuchamos un temazo de uno de los grandes compositores de la música en lengua castellana, Manuel Alejandro. Escuchamos a Amigo Amor. Un aplauso. Y unos dicen que es un loco melancólico. Que te asalta por la espalda y a traición. Otros dicen que es un médico fantástico. Porque suaviza los vaivenes de mi corazón. Hay quien dice que es un ángelito cínico, malcriado, egoísta y juguetón. Yo prefiero imaginarlo suave y tímido. Un salvavidas más de mi imaginación. Nadie sabe su apellido. Nadie sabe su apellido, su apellido y su edad. Pero todos le llamamos por lo menos una vez en nuestra vida. Amigo Amigo Amor. Amigo Amor. Amigo Amor. Amigo Amor. 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 Amigo Amor. Amigo Amor. Amigo Amor. 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 a emprender, a mirar atrás, a disfrutar de lo verdaderamente importante, su compañía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Último día, una pena. Pues la verdad que es una pena, pero si algo he aprendido en esta sección es que es una pena dejar de hacer la sección, pero lo que es mucho más pena es que, aunque no salgan a lo mejor delante de la opinión pública, va a haber muchos problemas que esperemos algún día se solucionen. Y si me lo permites, yo voy a decir que esta sección a mí me ha servido para afianzar dos conceptos que a mí me enseñaron cuando yo estudié periodismo. Uno que es que el periodista tiene que tener una función social, en este caso, en esta sección yo considero que ha sido poner mi granito de arena para que algunos problemas se solucionen. Y otra, que el periodista nunca debe ser protagonista de una noticia, sino que los protagonistas son las personas que sufren esas noticias. Y muchas personas, muchas personas nos han escrito, nos han llamado para contarnos su historia. Nos han escrito, nos han llamado, nos han parado por la calle y ha dado lo mismo que sea en el pueblo, que sea en la ciudad. Y si te parece, en las ciudades que decimos que vivimos también, podemos ver que también pintan bastos. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido este año en las ciudades. Queremos denunciar la situación que tenemos con el tráfico de autobuses en la calle 1 de Mayo. Nos pasa el autobús, nos pasa todo y tiene toda la calle destrozada. El autobús complica desde que empezó. No se puede pasar con un coche de niño. Cuando venga el autobús, te lleva por delante. Los gordillos los meten para abajo. Las cantarillas, mira, la que se está hundida para abajo. Ya cuando veo que suena que a uno me ha pillado un coche, se me pone la gorra así para arriba, ella sola. Y me dice, joder, puedes vivir a gusto. Pasa un coche un poco fuerte, el agua para adentro, que ya ve cómo tengo la fachada, cómo están todas, no solo la mía. Ahí viene otro. Fíjate cómo ha pasado de la esquina. La solución, el autobús fuera. Quizá de los mejores barrios que puede haber en toda Castilla y León. Durante tres años, poquito se ha tendido. Tienen como un barrio marginado o algo así. Son incapaces de declarar ruina inminente. Se están jugando con la salud y la seguridad de todos los vecinos de este barrio. Ves nada, ves el paso de peatones nada más. No ves si viene ningún coche. Coloca un chapón y no reestructura otra vez la acera. El chapón cuando llueve es un peligro. La infraestructura de la acera está totalmente destrozada. Este es el único parque que tenemos tanto para niños como para ancianos. Situado entre dos vías de tren. Veis este sendero que ha hecho la gente, que baja a la vía del tren. Vas totalmente al lado. Prisa, correr, muchas cosas, claro, porque no tenemos nada. Que no nos han hecho ni cálidos. Los continuos atropellos que está habiendo aquí. En este paso de peatones, en este carril, fue atropellada por un vehículo que no la vio pasan ya de la docena de ellos. La solución no es esa, al poner aquí las farolas. Unos pasos de peatones que tiene dos farolas, otros tienen una, otros no tienen ninguna. El aparcamiento de coches en doble fila que reduce bastante los reflejos de los que circulan. Las soluciones no llegan. El exceso de velocidad es considerable. Hemos pedido de que se reduzca la velocidad con un sistema de erradas. Hay pasos elevados. No entendemos el porqué. Ahí sí y aquí no. Las soluciones a medias no son factibles. Habría que haber puesto 30 ascensores. Tienen puestos ahora 13 ascensores. ¿Por qué no están andalosados? No nos dan ascensor porque estaban aquí los frailes, los curas, digamos, la parroquia a 125. Es mentira. No sabemos si están acabados, no están acabados. Y ahora como pidan algo más, de mí creo, aunque me divina la cárcel, no pago nada. Es que es fundamental para poder vivir y salir a la calle. Un poquito por fuera. Pero por dentro, ¿no? Por dentro. Tenemos un problema de agua. El foso tiene agua. En cuestión de política, parece ser que últimamente todo lo que te dicen te hacen lo contrario. La provincia de Ávila se queda sin servicios ferroviarios propios. Desde esta misma estación, llegar a Oviedo en cuatro horas en tren. A horas, ese mismo recorrido aumenta como dos horas o tres más. Dicen ellos que no es rentable, pero para nosotros es muy rentable. Los horarios no son compatibles con los horarios de trabajo. Supondría un cierre total de Ávila, una semuerta total. El paso del AVE por Segovia nos ha hecho por... Lo que tiene que hacer es mejorarse los servicios que hay ferroviarios de Ávila. Hacer el ferrocaril atractivo. Personas mayores tirando de maletas tienen que hacer transbordes. Tenemos que buscar el comandos aquí, en una tarzanita y con un burrito... Como Santa Teresa. Los distintos gobiernos se han olvidado de eso. Fueron desmontando las distintas líneas. ¿Pues dónde vamos a ir? A Madrid, que es el único sitio que se puede ir. Ya nos gustaría ir a Zaragoza y a Barcelona. El autobús tarda dos horas tres cuartos y no para. El tren tarda dos horas tres cuartos y para en dos estaciones. Yo no creo que lo use poca gente, realmente. Yo siempre lo veo lleno. El tren es la única forma que tengo para llegar a Madrid. Somos la única capital de provincia que no está conectada con la red de autovías. Nos tienen que escuchar. Que se cumplan lo que ya de alguna manera quedó aprobado en su momento. El clamor de toda una provincia, pidiendo justicia, tiene que llegar a los oídos de todos nuestros políticos y de todos nuestros representantes en Madrid. Escuchar a los vecinos era lo que nos propusimos en el mes de diciembre y ya en el mes de enero comenzamos a ver estos primeros reportajes. Sergio, ha sido un auténtico placer y enhorabuena por el trabajo realizado. Muchas gracias por la oportunidad. Pero no te doy las gracias porque yo haya podido conocer unas realidades u otras, sino te doy las gracias porque hay que tener también valentía para poder sacar cosas poco agradables dentro de la televisión que a veces parece que es solo entretener. Pero yo creo que es necesario que también todos abramos los ojos y que no los abramos solamente porque no tengamos una carretera o porque no tengamos una línea de ferrocarril. Ahora me gustaría también que se prestara mucha atención porque hay algunos problemas que ya no solo tocan a las infraestructuras, sino que hacen que cuando los escuchamos se encoja un poquito el corazón. Nos vemos. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Hasta otra. Pronto. Un afectado por las oposiciones de bomberos aquí en León. Nos dijeron que la oposición se anulaba. No podemos estar esperando por una nota siete meses. Estar perdiendo el tiempo de esta forma es como si es imperdonable, yo creo. Nos decían que no entendían la letra de los opositores. Esto tenía que ir para adelante a acabar con todo y que nos dejen en paz. Que yo quiero hacer mi vida, no quiero estar pendiente de esta gente, ni de esta oposición, ni de nada. Sois perjudiciales para el interés general. 71 bomberos para una ciudad de 130.000 habitantes, eso no es normal. No hay dinero en las arcas municipales. Lo consideramos como una prueba más de la oposición, la prueba más dura quizás. No vamos a venirse abajo. No estoy pidiendo que venga la plaza. Estoy pidiendo que continúe la oposición, que es lo que nos merecemos, y demostrar que podemos ser bomberos. Quiero denunciar la canallada que los bancos están haciendo. Queremos que se abole la esclavitud del siglo XXI. Habían concedido hipotecas que sabían que no podrían pagar. Me llegó a decir que... ¿Qué me pensaba? Que yo no estaba tratando ni con una ONG, ni con una casa de beneficencia. ¿De qué está la casa? ¿Encima? ¿De qué estás con deuda? He venido aquí pobre. ¿Y me voy más pobre? ¿Dónde está la justicia? Avalí con mi propiedad, no con mi vida. Que uno entregue a la casa, que los ahorros y el trabajo de toda una vida, tiene que dejarlos y que es una victoria. Cuando quieren las entidades bancarias, resuelven los problemas. Detrás de un desahuciado hay un parado. Yo estoy pagando una vivienda, tengo tres personas en paro en casa. Había gente que se pensaba que estar en paro es un chollo, cuando realmente es una desgracia. Aquí todo el mundo estamos buscando empleo. Tres años y pico que llevo parada, ni una llamada. Y ahora estoy parada, pues... Porque ya soy mayor para trabajar. Tienen como un cacho escoba que no vale la tira. No queremos un sitio, ni una, digamos, que nos dan. Nosotros lo que queremos es trabajar. ¿Te ves trabajando pronto? Una lotería de 300, 400 millones. Simplemente una llamada. Y ha sido más buena que el pan. Ha criado a los hijos, a los nietos, a los vecinos. Nosotros nos faltaban horas para querernos. Y luego la toca lo peor. 230.000 personas tenían reconocida la dependencia, pero no percibían todavía las prestaciones o los servicios. Y me han dicho que hasta el 15 que está suspendido. Así se arregla el país, quitándoles que tres horas al día a estas personas no es nada. Nos quieren matar, para no pagar las prestaciones. Mi mujer que está 100% incapacitada. Se confunde las necesidades con las solicitudes. Acabo muy ya. Donde me siento me quedo dormido. Hay veces que no tengo fuerza. Has estado trabajando toda la vida, desde que tenías 10 años. Y ahora no te ayuda a nadie. Que me den una ayuda, que es que la necesito. No quiero dinero, yo no quiero dinero. No lo he querido nunca. Que me pongan como estaba antes. Esta zona está muerta, sin minería está muerta. Nuestros maridos, muchos de ellos no tienen otros estudios, otra formación. ¿Dónde vamos? Cada trabajador es una familia. En el Valle de la Ciana decimos que todos somos mineros. Mujer de minero, hija de minero, nieta de mineros. Sabíamos que tenía final, pero no así. Carbon hay. Mucho carbón, sí. Nada hace ver que podamos seguirle saliendo adelante. El gobierno está cerrado, la empresa nos presiona a nosotros. Un expediente de extinción, son palabras más bonitas, o sea, un despido. Esto es el cierre, con despedidos. Y a la calle, sin más. Me da mucha pena el tener que decirle a mi hijo que no va a poder decidir él si se quiere quedar aquí o se tiene que marchar. Que nos dejen vivir tranquilos. ¿Confíéis en ello? No, no, no. Siete menos cuarto de la tarde, Rodrigo García, es el momento de poner punto y final a una de las secciones estrella, un lugar donde vivir. Último día, vaya año que hemos tenido, Álvaro. Vaya año, la cantidad de gente. Muchísima gente que ha pasado por un lugar donde vivir. A colación viene mi frase preferida, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿No te esvenas? ¿No te viene a la cabeza cuál es mi frase preferida de todo este año? Nacido y criado. No, bueno, también. No, 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 no. Que un pueblo puede tener muchos o pocos monumentos, muchas cosas que ver o pocas, pero lo que de verdad lo hace bonito a un pueblo es la gente. La gente, sí. Los vecinos. Me encanta esa frase y la seguiré diciendo hasta que me muera, que espero que sea dentro de muchos años. Hablamos de vecinos, hablamos de personajes, personas de cada pueblo, que hacen felices a los que están en el pueblo y a los que vamos de turistas. Tengo aquí una carta que me envió hace ya unos meses un vecino de Villacienzo, Alfonso de la Fuente, que espero que nos esté viendo, con unos versos dedicados. Voy a leer solamente un poquitín porque no tenemos tiempo. Hasta aquí llegó Rodrigo y Sonsoles la acompaña, Sonsoles, nuestra compañera cámara. Y a vosotros yo os digo, aquí un pueblo de España. En la casa de Carmelo del pueblo, un gran atleta asomó con largo pelo con madera de poeta. Qué entusiasmo, qué ilusión. Para todo el vecindario, la tele de Castilla y León. Esto no pasa a diario. ¿Qué pasa, cariño? ¡Venga arriba, careto! Yo soy Ainhoa, la fontanera, pues de Río Quintanilla. Soy albañil y calefactora. Bueno, vamos a empezar el día a ver qué tal se nos da. ¿Quién es usted? José Luis, el vendedor de los cupones. ¿Me llaman tuta? No sé, por mi padre. Otro le llaman el primo de Zumosol. Soltero sigo. Eres una buena persona. Me gusta todo. Pasear, tomar un viñito, que sea buena chica. Aquí estoy, esperando el amor. Muchas gracias. Me encanta el dominó. Y mi contrincante preferido es José María Aznar. Sí, señor. Desde el año 87, que fui a conocer de Valladolid, hemos sido amigos, pero amigos, amigos, amigos. Por salvar España, vuelve José María, que te esperamos aquí todos los españoles. Me llaman Luterio, pero todo el mundo me conoce como Lute. No soy delincuente, pero soy millonario. Aquí, toco el gordo de los milos. Somos Pía y Fidela. ¿Quién es Pía y quién es Fidela? Yo, Fidela. Vivimos en el barrio de arriba de toda la vida. Es el principal. Se parecen un poco Fidela y Pía. Como hermanas, pues, esperamos que parecen. Las hermanas más famosas de Arija. Pues igual. ¿Sabe francés, Fidela? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha vivido en Francia usted? En Bruselas. 45 años. Que barren también la calle. Hombre, claro, ¿quién no la va a barrer? Si no tenemos barrendero. Ya vamos de un sitio para el otro. Y así hacemos. Somos voluntarias. Todo lo hacemos por el amor y el cariño que tenemos al pueblo. Nunca ha habido aguacil porque el ayuntamiento no se puede permitir pagar a una persona. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima... Cuando las plantas me ayudan todas las mujeres. ¿Cuántos años iba viviendo aquí Lucia? Más de 10 años. Me van a enterrar aquí en el cemeterio de Breva. Decidido, ¿no? Te lo dejaba escrito, ¿eh? Hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a mi casa. La casa del Señor, la casa de todos. Me han llamado el Cristo de Villavilla. Quiero saber, quiero saber, Señor. Me han llamado el atleta poeta. Sé que dentro de ti llevas restos de un primer amor. He corrido como neandertal, también conocido hombre de atapuerca. He participado dos veces en la carrera de sopelón, en carrera nudistas. Ahí va la leche. Me gusta salirme un poco de la norma. ¿Es un espíritu libre? Eh, correcto. Pues voy a hacer 54. Mi espíritu es el de Carmelo de la Fuente, como si tuviera 20. Vive de nuevo el amor que tú vales para amar. Y que ilusiones perdidas puedes volver a encontrar. Me llamo Guadalupe. Unos me llaman Guada, otros Lupe. Pero que soy la Guada para todo el mundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Esto es pequeñito. ¿Con la obra de varios países o cómo? Sí, estos están en puñín fijo, como digo yo. Collar es también muy aficionada. Esto es muy original. ¿Para qué tantas gafas? Pues unas para ver y otras para que me vean. ¿Cuántos complementos tiene? Ni se sabe. Yo es aquí donde compro todo, ¿eh? A ver, quítate esto. No te lo vamos a poner encima. Me le tendrá que subir el bajo, porque eres pequeña. También yo. Carmina, estás guapísima, te lo prometo. No hace falta coger bajo, Carmina. Nada, no. Me favorece. ¿Cómo se llama? Humano 1, Mario García Domínguez. Soy el creador del Gobierno Universal. ¿Qué es el Gobierno Universal? Pues es, en pequeño, el Partido Universal de Izquierdas y el Partido Universal de Derechas. ¿Y usted a quién gobierna? Pues por telepatía, estamos todos conectados. Y nos relacionamos aquí con los extraterrestres, con las otras especies. Este es el centro telepático universal. Pongo la radio porque la radio facilita entrar en contacto más fácilmente. Esto con poca voz. Y el pensamiento se comunica. Si ves que es una forma de vida que no es de la Tierra conocida, pues entonces es que es extraterrestre. ¿Cómo se llama usted? Javier. ¿Y usted? Fernando, Fernando. Y me ha dicho que el alcalde tiene ojos azules. ¿Quién es el alcalde de los dos? Pues él, y cuando no está él, hago las funciones. ¿Cuánto se llevan? Cinco minutos. Yo salí un poquito más tarde porque me daban miedo. ¿Tiene para mucho rato? ¿Qué? Que si tiene para mucho rato. ¿Cuál? ¿Tender? Sí. No. ¿No puede dejar de tender la ropa ahora? Va a salir en la tele. ¿No te puedes esperar? ¿Qué? ¿Y tenderlo luego? No se enfade. Tiene tiempo de tender la ropa. Pues bueno, si es esa hermana. ¿Mira el bolsé? ¿Mira el bolsé? ¿Está en fin? ¿Por aquí, por aquí? Anda, pero te lo sabe. Me gusta. Un beso enorme. A todos, a todas. Gracias por esos momentos que nos han hecho pasar durante un año enterito. Qué personas, qué vecinos. Cuántas risas dentro del pueblo y cuántas risas fuera. Riéndonos con ellos, eso siempre. Siempre. Y siempre con simpatía. Gracias, de verdad. Bueno, todavía queda mucho por ver. La historia de los pueblos uno la puede encontrar en internet, en los libros. Pero hay una historia paralela, que no aparece. En algunos casos puede que sí, pero en otros puede que no. Y nos la hemos encontrado cuando hemos llegado allí. Es el momento de conocer la cara B de las localidades de Castilla y León. ¿Qué pasó en tal año? ¿Qué pasó en tal otro? ¿Cuál ha sido el mejor lugareño? ¿El lugareño más conocido del lugar? ¿El más exitoso? Todo eso es lo que vamos a conocer a continuación. Antes, quisiera darte las gracias, Álvaro. Gracias a ti. Lo hemos pasado muy bien. Buenos momentos. Gracias por la confianza. Y que nos vamos a seguir viendo, ¿eh? Eso está claro. De verdad. Enhorabuena. A ti. Bueno, vamos a empezar con el tú y tú más, porque al final casi nos echaremos a llorar. Bueno, también quisiera hacer un poco de propaganda. Como los pueblos siempre son importantes en esta cadena, porque tenemos que darlos a conocer, si quieren que vayamos a su pueblo, escríbanme a mí, a mí, a mí, por favor. Llevo mucho tiempo queriéndolo decir. Eso es tu Twitter. Mi Twitter. A ver, arroba rodrigarme, que sí, que quiero hacer un poco de publicidad un día, no está mal, ¿no? A arroba rodrigarme, lo apuntamos. Eso, búsquenme. Le damos a conocer lo que llamamos la cara B de los pueblos. Vamos, vamos, vamos. William. Hola. Hola. Ha llegado el momento de hablar de eso. Un capítulo muy misterioso ocurrió aquí en Lucero hace tiempo, ¿no? Sí, pues que había un señor ahí abajo, en una finca regando, y vio venir una cosa por ahí, del castillo, por allá, por aquel camino, y vino y se posó ahí. ¿Y qué era esa cosa? ¿Y qué era esa cosa? Dice que sería un ovni. ¿Un ovni? Sí. Y vinieron mucha gente, pero el ovni transpuso por aquí, por arriba, con mucha luz, como una luz grande. ¿Qué puede tener un cero para que vengan aquí los ovnis? Yo qué sé, como no tenga el castillo. Ana Belén, la señora de Víctor Manuel. ¿La cantante? Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver Ana Belén, la de Víctor Manuel, con cabezuela? Vivía su abuela aquí de profesora. Venía de vacaciones en el verano, pero se conoce que se ha olvidado de nosotros. ¿Qué pasa, que ya no viene? No. Ni nos mienta tampoco. ¡Mírala, mírala, 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 mírala! ¡A calle Ana Belén, ahí está, ahí está, vamos a pasar el tiempo! Se envían a ir a inaugurarla. Que Ana Belén tiene una calle y no ha venido a inaugurarla. Yo creo que porque es que nos tiene de menos. Sí, así. Mataron a Cecilia ahí, con un accidente. Cecilia era una cantante. ¿Quién escribía versos, dime quién era? ¡Tachuli, en tu pueblo te apoyamos! Julián Muñoz, es mi primo y es del Arenal. Primo segundo, muy querido, una persona fabulosa en el Arenal. Él es alcalde de Marbella, sí señor. Es tío mío, es una persona maravillosa, al margen de sus cositas. Él vino aquí con Isabel Pantoja. Aquí concretamente, pues ha estado, concretamente en el Corralito Este. Ahí, ahí, allá atrás, había una invasión de los extraterrestres que venían a por nosotros. ¿Qué me dice? Hombre, como así te lo digo. Pues sí. ¿Y han estado en contacto con ustedes? Con nosotros no. ¿Pero los han visto? Sí, ahí, allá atrás. Pues sí que eran normales, sí. Sí, sí, sí. El depósito del agua, lo que te sugiere es una nave espacial. Estamos muy orgullosos porque hemos ganado consecutivamente dos años un concurso fotográfico. Madrigal de las altas torres. Estamos en condiciones de decir que gracias a nosotros existe España. Aquí nació Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Aquí justo. En la alcoba. ¿En qué año? 1451. Este es el pueblo de Iker, Iker Casillas. Además pariente de este que hay aquí. Es pariente suyo, Iker Casillas. Sí, señor. Desde los pies a la cabeza. Tío cuarto, tío tercero. Tío cuarto, tío tercero. Tío alza la pata y dale. Tío alza mucho la pata a su marido. Ni las dos patas ni las del medio. ¿Esta es casa de Iker? Es la casa de Iker. ¿Que se la ha hecho hace poco? Dos años. Casillas, tenemos un portero, que es una maravilla. Casillas, tenemos un portero, que es una maravilla. Uy, de que me suena esta foto a mí. Sara, que te queremos y te apreciamos como hija adoptiva. Blanca y nada más. Ojalá se casara Iker con Sara en esta iglesia, que a nosotros sería ya el colmo de la ilusión. Este fue el lugar, cayó. Fue una señora que estuvo treinta y tantos años aquí metida, estaba dormida. Tiene esta habitación en el año 1874, cayó sumida en un ataque de catalepsia y se mantuvo durante treinta y un años sin sensibilidad. Hemos sido estrellas de Hollywood. Vino a rodar el Cid en 1961. ¿Quiénes eran los actores de la película? Charler Heston y Sofía López. Esas son palabras mayores, ¿eh? Sí. Estras, extras eran. Bajábamos de la colina y decíamos, a matarlo, asesinarlo, arcarlo. A por ellos. Nosotros desde la tele queremos que se sientan Charleton y Sofía. ¿Dónde vivirían? Julio Iglesias. Vicky Martín. Jennifer López. Antonio Banderas. Si no fuera por San Terbás. Y eso. Que aquí nació Ponce de León. Primer gobernador de Puerto Rico, descubridor de la Florida. Ricky Martín tenía que hacer un esfuerzo y decir, voy a ir donde nació Ponce de León y le quieren tanto en Puerto Rico. Ricky Martín. Que venga Ricky Martín aquí. Que venga aquí a San Terbás. Que le vamos a recibir bien recibido. Que venga Ricky Martín. Que venga a San Terbás. Que venga a San Terbás. Que hay que ser torero. Que ellos viven de Miami. La tele la mejor compañera. Hombre, pues la que más nos entretiene aquí, porque otra cosa, aquí no hay juegos ni ninguna cosa ni nada. Según el Instituto Nacional de Estadística, el municipio más envejecido de España es la Riva de Escalote, Soria. Yo soy la más joven y tengo ya, es que he cumplido los 77. Yo me llamo Esperanza y tengo 35 años. Lo de los 35 no me lo creo, Esperanza. 85. Solo le pido a Ana Belén que en cabezuela no le sean diferentes. Yo soy divina y espero que lo habéis pasado divinamente. Un beso, un beso enorme a toda la gente que nos ha abierto las puertas de sus casas durante este año. Y en veranito tenemos muchas cositas que hacer. Y la verdad es que hoy, último día y encima con presencia real en el programa. Vitorina Alonso, alcaldesa Bastorga, bienvenida. Vamos a ver hoy con séquito real. Hoy con séquito, efectivamente. Aquí estamos. Yo le voy a preguntar por él. Todavía no vamos a desvelar por qué tenemos presencia real hoy aquí en Plató. Muy bien. Lo que sí que le quiero hablar y darle la enhorabuena también es por la iniciativa que emprende todos los años el Ayuntamiento de Astorga. La hemos vivido durante esta semana que es esos cursos internacionales de música que además estamos a puntitos de clausurar, ¿verdad? Efectivamente, mañana se clausura y llevamos 20 años organizando este curso. Este año un éxito, 200 alumnos, un elenco de profesores de los mejores de España. Y realmente Astorga se llena de música y participa en las calles. Ahora cuando hemos salido estaban grupos de muchachos por todas las calles de Astorga tocando, cada uno su instrumento. Y también cada mañana en el Palacio de Gaudí de 1 a 2, porque este año celebramos también el centenario del Palacio, de la construcción del Palacio de Gaudí. Y entonces, bueno, pues es una semana en la que los Astorganos disfrutamos de forma masiva de algo que gusta mucho en la ciudad, que es la música. Pues esperemos que continúe, que continúe, porque además tuvimos nosotros la oportunidad de escuchar aquí a la banda de música de la escuela. Y eso es importante, el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Astorga por mantener esa tradición musical. Pues sí, la verdad que tenemos conservatorio, tenemos banda, tenemos coral, tenemos cada agrupación de la Semana Santa, tiene también su banda. Yo creo que Astorga es una de las ciudades que más vive la música y que más participa de todo lo que tiene que ver con los actos musicales. Y tenemos más citas, porque esto es uno para las actividades en verano, no cesan en la Villa de Astorga, en la ciudad de Astorga. Sí, en la ciudad de Astorga, a partir además de este fin de semana, el lunes ya podemos participar en algunas actividades de esos encuentros de escritores y traductores que se llevan celebrando ya unos cuantos años. Y que esta vez, además con participación también en Astorga y muy importante. Muy importante, tenemos a Antonio Gamoneda y a Manuel Rivas y es una escuela de traductores y un encuentro de traducción. Llevamos muchos años en colaboración con una universidad alemana, gracias a un catedrático que vive en Castillo de los Polvazares, que es uno de esos pueblecitos de los que hablabais ahora, pero singular, patrimonio de la humanidad, que está a cinco kilómetros de nuestra ciudad. El Javier es catedrático en Alemania, en la Universidad de Kiev y es el alma de estos cursos, de estos encuentros, que también, igual que el curso de música, cada año tiene mayor repercusión, mayor importancia y figuras de mayor renombre que acuden a Astorga y a Castillo de los Polvazares para participar en estos encuentros, para trabajar alrededor de la traducción y para, bueno, pues traducir o buscar la forma de traducir libros importantes, como es el caso de Manuel Rivas y Antonio Gamoneda. Por cierto, les voy a decir las fechas de esas dos conferencias, el lunes a las ocho de la tarde en la Biblioteca de Astorga, esa conferencia de Antonio Gamoneda y dos días después, el miércoles, esa cita con el gran Manuel Rivas. Y ahora lo que toca es saber por qué esta presencia es real. Pues, bueno, ella es Flavia, preséntate, por favor. Flavia, bienvenida. Muchas gracias. Majestad, ¿desde dónde viene? Vengo de Astorga, para presentar la fiesta de Astorga, que está muy bien, que tienen que ir todos los castellano-leoneses a las fiestas. Y viene acompañada del consorte. Soy su marido, Lucio Pompeyo Faventino, tribuno de la Legión Sexta Vitris, procurador de las Asturas de la Tribu Quirina y sacerdote. Bienvenidos ambos a, vamos a ver, alcaldesa. Ellos van a ser quienes nos van a guiar a partir de qué día exactamente en Astorga, porque vamos a vivir una experiencia impresionante, ¿no? Inolvidable. A partir del día 20 y hasta el día 28 vamos a tener unas fiestas de recreación que también se vienen realizando en nuestra ciudad desde hace muchos años. Son las fiestas de Astures y Romanos, que nacieron dentro de la fiesta de Semana Santa. Astorga es una ciudad bimilenaria fundada por los romanos hace 2.000 años. Se llamaba Astúrica Augusta y alrededor de todos los restos que cada día van apareciendo, de todo lo que supone para nosotros ese pasado, ese legado romano, pues se comenzó a recrear la fiesta. Tuvo tanta importancia y tanta aceptación, no solo por los astorganos, que nos vestimos todos, unos de romanos y otros de Astures, pues se salió de las fiestas y cogió fuerza y vida propia. Y ahora las fiestas son en agosto, son las fiestas de Santa Marta, la patrona de la ciudad, pero Astures y Romanos se celebra el último fin de semana de julio. Y ahí es donde nosotros, bueno en este caso los Astures o los romanos, participamos de juegos, ellos no lo cuentan. ¿Sabia? Juegos, luego hay funciones, hay escaramuzas por la ciudad y también el circo romano, luego está también... Este año conferencias. Conferencias, que ahora lo explique el esposo. Que abre el esposo, sí. El esposo. Del 20 al 25 la tenemos la semana cultural, que es la novedad de este año. Por cierto, me imagino que como autoridades en esto tendremos que ir todos bien adecuados, ¿no? Exactamente, eso es lo que queremos y la gente responde, la gente responde. Cada vez somos más y es lo que nos gusta y vemos porque además se implica toda Astorga. O sea, no traemos gente de afuera, somos astorganos los que llevamos la fiesta y ese es el orgullo. Invitamos entonces a todos los habitantes de Castilla y Neuna que se acerquen esos días a la ciudad de Astorga. Alcaldesa, un auténtico placer el tenerla aquí, bien acompañada. Muchísima suerte en todas estas actividades que organiza el Ayuntamiento de la ciudad de Astorga para este verano. Muchas gracias. Fíjate, hoy también hemos causado el curso de turismo, otro curso importante para nuestra ciudad que ha reunido a 30 alumnos en Astorga y participando y buscando alternativas, en este caso al turismo leonés y asturiano, Astur-leonés. Estamos también tratando de unirnos para buscar fórmulas nuevas que atraigan a los visitantes, en este caso a todos los castellanos y leoneses, a León y a Astorga y desde luego a Asturias que están cerca y se refuerzan en cuanto a sus oportunidades turísticas. Enhorabuena por todas esas actividades que estás en marcha por el Ayuntamiento. Y nosotros continuamos, teníamos trabajito esta tarde. Rodrigo García, te vemos ya pintando. Qué antojo tengo de mantecadas de Astorga. Ah, mira. Nada más salir voy a ir a por una caja, ¿eh? Ah, mira, eso me parece estupendo. Julita, lo que sí que tenéis en Almazán es buenas dosis de paciencia. Sí, un montón. ¿A que sí? ¿Qué son las paciencias? Pues son unas pastas duras que hacen en mi pueblo, que son muy típicas. ¿Y que están muy buenas? Riquísimas. Riquísimas. Si se pudieran comer las zapatillas también estarían buenas, ¿eh? Bueno, no me apetece. No, a mí tampoco, la verdad. Bueno, has confiado en mí, estoy aquí ahora haciendo como un pequeño boceto, ¿no? ¿Cómo podríamos llamar a esto? Bueno, estamos orientando el dibujo. El dibujo. Ya tienes una parte hecha de la fracción que íbamos a hacer del beso de Gustav Klint. Eso es. La enseñamos más tarde, ¿no? Una partecita, sí. Y la otra que la traigo hecha de casa. Claro. Pues esa la vemos mejor. Vale, genial. ¿Qué es lo que nos falta? Porque yo estoy haciendo esto, pero esto lo veo muy blanco. Bueno, pues darle color, darle color. Pues ahora nos ponemos a colorear fácilmente. ¿Esto lo vendes, Julita? Claro, a través de... ¿Todos estos diseños que vemos aquí encima? Pues todo esto tiene dueño. Mira, Rodrigo, que es la zapatilla blanca Victoria. Ah, se llama como yo. Se casa el próximo fin de semana. Felicidades, oye. Una boda ibizenca y él me dio su camisa para que le hiciera unas zapatillas iguales que su camisa. Qué bien. Rosa, que es mi compañera de trabajo. Sí. Bueno, pues eso es un regalito que le hice, que es el pianista. Esther. ¿Los diseños, haces tú alguno o siempre te lo encarga el uno o el otro? La gente sabe lo que quiere. Tengo lo mío, claro, por supuesto. El pianista es mío. Y los pueblos, por ejemplo, de Esther, pues también son míos. Soleil, Soleil, de las niñas, Agua y Arena también son míos. Para pequeños, medianos y grandes. Pero la gente decide. Bueno. Cada persona es única y especial. La gente estará ya pensando, ¿qué voy a encargarle a Julita? Pues muy bien. Dejemos pensar un rato, ¿eh? Vale. Ahora nos vamos a hablar del cine, que este fin de semana viene cargado de estrenos. Perfecto. Y nos lo van a contar desde nuestra mesa. Blanca. Viene cargado de estrenos para los grandes, para los mayores y para todo el mundo. Claro que sí. Como lo que estáis haciendo de artesanía. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No es cine todo lo que reluce. Esa es la página web que diriges. Exactamente. Una semana, decía ahora, que con estrenos para todos los públicos y además con muchos estrenos. Sí, muchos estrenos y la ausencia solamente de películas infantiles. Es lo único que, bueno, viene bien porque después de una racha de mucha animación, un pequeño descanso y adolescentes y adultos tenemos para escoger. Pues vamos a repasarlo algunos, algunos de los estrenos de esta semana. Soy alguien que va a ser que te arrepientas de haber nacido. Una mujer que lo ha conseguido casi todo no ha sido capaz de renunciar a lo que más le importa. En este thriller vemos a la protagonista Camino de la autodestrucción, cuando recibe una llamada telefónica que le cambiará la vida. Tiene cuidado con lo que haces, vas muerta. Esta es la historia de una familia que debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar, para protegerse cuando un mundo despiadado irrumpe en su hogar. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Hola, soy Diane Weiss-Carver, directiva de la compañía Haugstown. Y este hermoso lago que ven aquí es una reserva. Un antiguo agente del FBI inicia una nueva carrera profesional. Tiene que infiltrarse en una escurridiza organización anarquista que pretende vengarse de grandes corporaciones, a las que responsabiliza de servir de tapadera de actividades criminales. Pero cuando eres culpable, no debería resultar fácil contagiar el sueño. ¡Vete ahí un momento! Lenny se ha trasladado con su familia a la pequeña ciudad donde se crió con sus amigos. Los adultos reciben toda una lección de sus propios hijos, en un día que estará lleno de sorpresas. El último día de clase. ¿Qué vamos a hacer? Iremos hacia la costa, encontraremos a nuestro ejército y volveremos a la guerra. Después de un encuentro fortuito y hostil en el aire, un avión británico y otro alemán caen en una aislada región de Noruega. Película de acción basada en hechos reales que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y la tripulación? Ni idea. Soy un oficial británico y no tengo intención de aceptar sus órdenes. ¡Despierte, capitán! Yo sé. Nueve estrenos entre documentales y largometrajes. Si te parece, vamos repasando un poquito. ¿Sola contigo? Sí, una película... ¿Sola contigo, además? Nunca mejor dicho. Y además, y no solo con la crítica ni al público, porque Ariadna Gil, al frente de esta película, ha conseguido que todo el mundo del Festival de Málaga estuviera encantado. Es un thriller dramático, una historia que intentan aparentar que es real, de una mujer que lo tiene todo y lo pierde todo por el alcoholismo. Y un pequeño percance con un atropello, un homicidio involuntario, lo cual conllevará no solo su remordimiento, sino que la persigan ciertas llamadas amenazantes. Pero una buena apuesta hispano-argentina para el fin de semana. Además, ¿no es la primera vez que nuestra actriz trabaja con este director? No, la verdad es que Ariadna Gil es muy querida en las coproducciones hispano-argentinas y esta vez ha tenido la suerte de estar con Leonardo Sbaglia, que siempre es un buen actor para este tipo de producciones. Y de un thriller como el que estamos viendo ahora a otro que yo creo que es más terrorífico, ¿verdad? Más sangriento. La purga, imagino a qué te refieras. Bueno, la purga lo digo yo porque según la traducción es de purga, la noche de las bestias. Una película que realmente ofrece algo distinto. Una noche al año que podemos hacer lo que queramos a impunidad, podemos tener cualquier tipo de malos pensamientos y cometer crímenes, que nadie va a hacer nada por ello. Se supone que con esa técnica solo hay un 1% de criminalidad, lo cual ayuda a reflexionar un poco, pero bueno, nos pone la piel de cuatro personas inocentes y qué sucedería si se mete un criminal en su vida esa noche tan fatídica. Lo que he leído de las críticas es que le dan... dicen que la idea es muy buena pero que al final se queda un poquito... se pierde, ¿no? La gente esperaba un filial de mucha tensión durante toda la película y está claro que te tienen que plantear también esa situación porque se ha llegado en el mundo a poder crear una única noche y no se puede prolongar demasiado. Pero bueno, el reparto también a mí con Ethan Hawke me parece una apuesta interesante para el que no quiera ver antes de anochecer. Y para los seguidores de Juego de Tronos está una de las reinas malas malísimas también, que es la coprotagonista. Luego hay otros estrenos, Niños Grandes, esa comedia que no tenemos animación pero sí tenemos comedia estadounidense. Sí, comedia estadounidense aunque más orientada al público adolescente. Bueno, la primera funcionó muy bien en 2010, era de esperar que Sony apostara por el mismo reparto, el mismo director y a ellos les pone a Tyler Landner de Crepúsculo para que las niñas adolescentes ya vayan en cadena a los cines. Y un drama bélico también, ¿verdad? Perdidos en la nieve, una coproducción sueco-noruega bastante peculiar porque se narra la historia real de uno de los acontecimientos más extraños de la Segunda Guerra Mundial, en el que dos aviones enemigos se estrellan en la parte más inhóspita de Noruega y los tripulantes de ambos, enemigos en principio, tienen que sobrevivir. Al final tendrán que enfrentarse porque obviamente es la guerra, pero sorprende sobre todo el reparto. Un reparto muy reconocido y tenemos a Rupert Grint, el eterno compañero de Harry Potter en las películas, en una película que mucha gente cree que simplemente es cine independiente europeo, entre comillas, aunque sea suco-noruega. David, ¿qué nos recomiendas para esta semana? Pues yo esta semana, fíjate, a pesar de la crítica que ha pegado bastante en España a The Purge, a La Purga, me parece algo distinto. Esa trama, al menos, hay que intentar apostar por ella y The Est, que es un thriller de espionaje que Britt Marlin, la actriz protagonista, siempre ha estado en cine independiente y por fin, con un buen director, muy buenos actores internacionales, tiene la oportunidad de ofrecer lo mejor de ella a todo el público. Pues muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Y yo lo que les voy a proponer es que si esta semana o están por aquí, por Valladolid, se acerquen a los Broadway. No es una película, pero sí un documental. ¿Me vas a dejar que me ponga este bikini o no? Ya te he dicho que no, tú eres una mujer decente. La mujer casada y honesta, con la pata quebrada y en casa. No piensen mal, porque no se trata de ninguna declaración misógina. Con la pata quebrada es un documental que trata de ver cómo ha reflejado el cine a la mujer española, desde los años de la Segunda República hasta prácticamente nuestros días. 180 fragmentos de películas, con por el material. Quería, sobre todo, para la gente más joven que no vio esas películas o que no conoció aquella España, darles una muestra de la historia de nuestro país que conviene no olvidar. Y no me refiero a la historia con mayúsculas, sino a la historia cotidiana. ¡Teresa! ¿Qué? ¿Qué has hecho? Yo soy un enfermo del cine español. Veo muchísimas películas españolas y he visto muchísimas películas españolas. Y soy especialmente fan de las películas malas, mejor dicho, de las películas populares. Creo que esas películas reflejan, aunque no lo pretendieran. La evolución de la sociedad de España. La mujer ha ganado en muchas cosas, pero quedan muchas batallas pendientes todavía. Ella es Esther García, productora de El Deseo, empresa que se creó para que las películas de Pedro Almodóvar llegaran a buen puerto. Ahora han decidido apostar por El señor Galán y Su pata quebrada. En los años 30, buena parte del cine que se hizo entonces, desgraciadamente se conserva muy poco. Se ve como la mujer había conseguido cosas que hasta entonces eran impensables, como votar, casarse por un civil, poder divorciarse. Y esas victorias desaparecieron cuando acabó la guerra civil y vino la dictadura. En la época de la democracia se han reconquistado muchos de esos derechos, aún no todos, y no de la misma forma que entonces estaban, y aún estamos por reconquistarla del todo. Y el aborto estaría legalizado desde hace muchos años. El documental se presentó en el Festival de Cannes. Dentro de esa sección, que se llama Cannes Clásicas. Como única película española de esta última edición. En esta película somos muy poquitos técnicos. Está el músico, el montador, el director y los productores. No hay más. Y sí, soy la única mujer. Desafortunadamente, todavía somos pocas. No en los equipos técnicos y en todo el staff, sino en las cabezas de departamento hay pocas mujeres. Pensaba que esta película solo iba a ser entendida en España. Y resulta que no. O porque en todas partes cueste la base, o porque es un documento que le sorprende. ¡Que viva, que viva el pueblo americano! ¡Que compra, que compra el mejillón hispano! ¡Well, well, well, very, very well! Para mí es un placer presentar a la persona que ha estado todos los viernes, acercándonos la historia de la televisión por quien es el que mejor la domina. Por lo menos en nuestro país. Miguel Herrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes. Este es el último. Ha llegado a la última sección. Bueno, 43 semanas hemos estado recordando la historia de la televisión. Los mejores programas, series y personajes de esta pequeña pantalla. Y yo quiero despedirme ahora al principio para hacerlo al final con una sonrisa. Eso me gusta. Eso es. Bueno, lo primero es agradecerle a todos ustedes que hayan estado semana a semana, viernes a viernes con esta sección, con estas historias de la tele. Lo segundo, gracias a ti, Álvaro, por haberme acogido en tu casita durante toda esta temporada. Gracias a ti. Gracias a ti por venir. Y gracias a todos los compañeros que han estado conmigo. A Rodrigo, Sergio, a Esther, a ti, Blanca, y a todos los compañeros que están detrás, y muy especialmente a Pepe por tantas cosas y tantas ayudas a lo largo de esta temporada. ¡Uy, madre! Bueno, y hablando con los personajes de la historia de la tele en tantos vídeos, ellos me han dicho que querían despedirse de todos ustedes en este programa. Se van a reunir algunos de los grandes históricos de la tele para decirles adiós por última vez. Estoy buscando al fin la manera de olvidar Que todo lo pasado es mejor poder borrar Y yo despierto ya del sueño del ayer Señoras y señores, comienza nuestra emisión. Vamos a recordar momentos históricos de la tele. Todo esto ocurrió hace muchísimos años. ¡De pronto se levantará el tele! Ya estamos todos aquí. Pues estamos todos, creo que ya nos avisan. No movían el dedo meñique. Qué inocencia, ¿no? Cómo cambió la televisión. Fíjate qué anuncio tan glamuroso esa mujer pensativa. El programa está en antena. El programa está en antena. ¡Alta mi vida! Bonanza. Bonanza los domingos antes de salir. Con la jet cami, el helado de tres módulos. Si bebas, no cantozcas. Pa verlo trabaja sin cabardina, ya llegará el verano. Hoy viene Miguel, Miguel Herrero. Sí, claro. Gracias por estar ahí, gracias por venir aquí. Eso era difícil. Lleva. Había tunas, había grupos folclóricos. ¿Quién se encargaba de coordinar todo eso? El equipo de producción, que eran los que les ponían en orden, menos a las tunas. Y cerramos las actuaciones de este programa especial con una gran figura dentro del mundo de la canción. De una rockera de pro pasamos a nuestra página, Club Superfans de Aplausos. Llegaban por la mañana con su garrafón de vino. Y cuando grabábamos por la tarde y se habían bebido garrafón, ya la cosa era un poco problemática. Luego se fueron destapando cada vez más. Muy buenas tardes, Álvaro. Efectivamente, toda la actualidad en Vamos a ver. Y ha oficiado la Santa Misa a los pies de la muralla. ¡Es de dos millones! Un programa hecho con cariño. ¿Cuáles son tus recuerdos de este programa? Pues mira, de los más hermosos de mi vida, porque me permitió conocer ese maravilla del mundo hermano que es Hispanoamérica. En cuanto al tiempo hay que señalar, habrá temperaturas bajas en las horas matinales. Es el swing de los años 70. Incluso hubo un político que apareció borracho. Llegó en una circunstancia un poquito complicada. Y no fue fácil la entrevista, no fue fácil. El tiempo vuela. Si es la casa, la pradera, esto, por favor. La casa de la pradera. En este caso nos vamos al pasado. Al pasado. El espectrum es tu regalo. ¿Qué animado será? Sí, pues... Qué rico es el niño, ¿verdad? Acá no es caldozo, soy los que amo, señores. ¡Oyate! Vasos rubias es su gestión. Esto es una mierda, señor. Aparecía exactamente esto. ¡Viva la madre, pues parió a todos! ¡Al abordaje! ¡Al abordaje! Que le da el realizador de la segunda oportunidad. La piedra tenía que estar cerca de una carretera en la que se pudiera rodar aquella escena. ¿Es usted el asesino? ¿Es usted el asesino? Y luego la serie de corte juvenil y musical Fama. ¿Le importaría compartir con nosotros las notas que ha tomado? La música siempre es muy importante en televisión, ¿verdad, señor Sorosky? Cierto, señor Martelli, digo señor Herrero. Sí, señor Herrero. La sintonía de Fama era una música muy vibrante. ¡Menudo leñazo! Estamos en medio del ciclón, no sé dónde iremos a parar. Es que es pegadizo, ya lo ven ustedes. ¡Oh, qué bonitos! Anda, vete a dar por allá. No lo hagan en sus casas. Lo que pasa es que estoy en el pasado, en los años 70. Me chifla el zoom de Lázaro. Es bueno que venga Miguel para hacernos recordar. No tengo edad, no tengo edad. Y aquí le tienen por primera vez en un medio. ¡Buenas tardes, cajón! ¡Buenas tardes, cajón! ¡Buenas tardes, cajón! Como de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar. Historias que se han hecho viejas y no me volveré a importarlas más. Como de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar. Recordar es volver a vivir. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Bueno, cuántas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas han ocurrido en este año? Pues sí, hemos tenido los programas históricos. Los más conocidos y algunos que no lo eran tanto para descubrir cómo fueron en su época. Series más de 60 pasaron con sus mejores sintonías. Curiosidades de todo tipo. Los ballets, los latiguillos, frases conocidas, carnavales. Y algunos personajes también pasaron por aquí. Jesús Villarino, gente joven, Fernando Navarrete y Manuel Campo Vidal. Y hablando de Manuel Campo Vidal, en esta despedida no podemos dejar de nombrar a una grandísima profesional que se nos ha ido esta semana, Concha García Campoy, que pertenecía a la Academia. Y que desde aquí ya recordamos en el especial dedicado a informativos, sin duda alguna, una pérdida importantísima. Pues sí. Y lo mismo que ella, pues hemos recordado a Sara Montiel, a Pepe Sancho, a Carlos Larrañaga o a Constantino Romero, que también nos dejaron a lo largo de la temporada. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver a algunos presentadores históricos despidiéndose. Ah, mira. Despidiéndose de sus programas, para siempre, tal vez, nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Por estar ahí, con nosotros en el 1, 2, 3. Aunque esta noche es la última. La última de verdad. Yo siempre he preferido la alegría de las bienvenidas a la tristeza de los adioses. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Los programas, pues, tienen que terminar, pues el telediario no termina nunca. Ay, paisano, que me parece que se nos acaba el puticerio de amigos entre todos. Quisiera dar también las gracias a ese respaldo popular que hemos tenido, como lo demuestran los miles y miles de cartas que hemos recibido, el público por la calle y a esos medios de comunicación que se ocuparon de nosotros. Ha llegado el último instante, el último segundo de Siloceno Vengo. Con Cava acaba el programa. Gracias y hasta siempre. Con alegría, con todos los compañeros que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Recordar la historia de la televisión es como recordar nuestra propia historia. Por ejemplo, ¿qué programa no se perdía usted cuando dio su primer beso? ¿Quién presentaba el telediario aquel año justo en que usted juró bandera? ¿Qué serie triunfaba cuando nació su primer hijo? Está siendo difícil hablar y que estoy emocionada. Y que, bueno, pues que no me es fácil encontrar las palabras para decir el adiós definitivo. Lo siento, porque no me debía haber emocionado. Así que vamos a dejarlo ya, ¿no? Adiós, hasta otra. Con esto se despiden la emisora Cruz y Raya, que ya no debe, pero sí calla. ¡El dial queda libre! A mí me pone triste que se termine el programa. ¡Bah, pero si estás en la birria! Sí, ellos son unos pervertidos, pero salió una familia muy simpática que estaban siempre en el sofá sentados viendo el televisor. Y ahora, pobre gente, ¿ahora qué va a hacer ahora? ¿Que se van a ir al paro? ¿Cómo van a ganarse la vida esta familia? Pues el chico este tendrá que ponerse a trabajar. ¡Este aquí! ¡Ah, trabajar! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Tendrá que ponerse a trabajar al chico de la familia! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Uy! Mira, 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 mira. A todos los que están aquí, delante de nosotros, porque ha sido un momento maravilloso de mi vida. Yo no sé si lo repetiremos, pero se quedará clavado en mi corazón. Y ahora, un beso grande a todos unidos. Adiós, que les vaya siempre muy bien. Adiós. Adiós. ¡Hasta siempre, hermosos! Bueno, 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 bueno. ¡Cuántas cositas, cuántas cositas que hemos hecho este año, eh! Ha sido una temporada muy completa, ya lo han visto. Pero, en el fondo, las despedidas siempre tienen ese toque melancólico, triste, porque desaparecemos. Pero, bueno, lo bueno que tiene televisión es que nunca, gracias a las imágenes de archivo, se desvanece el recuerdo de todos nosotros. Así que, dejémonos de historias. Así que, dejémonos de historias. De historias de la tele, quiero decir. Y pensemos que nosotros nunca jamás vamos a desaparecer. Pero bueno, yo lo que dije es que la sección realmente nunca iba a desaparecer. No que yo concretamente desaparezca. En fin, les deseo muy feliz verano y nos vemos, o no. Igualmente, Miguel. Un placer tenerte este año con nosotros. En fin, que tenemos a Rodrigo trabajando. Rodrigo, ¿cómo lo llevas? ¿Dónde se habrá ido este Miguel Herrero? ¿Dónde se habrá ido? Supongo que, por lo menos, con una de las zapatillas de Julita, seguro, ¿eh? Llegará muy lejos. Bueno, ya tenemos el resultado de nuestra zapatilla pintada de hoy. Eso es. Esto es lo que hemos enseñado antes. Le damos la vuelta y aquí tenemos la gran obra de arte de Julita. El beso de Gustav Plin, plasmado en zapatilla. Eso es. Bueno, chicos, os estoy esperando aquí. Blanca, Álvaro, alguno de los dos seguro que le va bien a estas zapatillas. Yo creo que sí, que a alguien le valdrá. No sé si Belén estará de acuerdo. Seguro. Por cierto, son viajeras, ¿no? Las zapatillas de Julita. Son viajeras. Me mandan fotografías después con los monumentos, los lugares donde viven. Me gusta mucho eso. Pues tendremos que practicar nosotros también los viajes de las zapatillas y mandaremos fotos. ¡Ay, Dios! ¡Qué bonitas son, ¿eh? Muchas gracias. Esto te toca mucho. Es un artista. Chicos, 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 tenemos que ver una cosa. ¿Sí? Vamos a ver. Me encantaría estar en este momento ahí con vosotros en plato, celebrando este nuestro último día de temporada. Así que lo único que puedo decir es que paséis muy buen verano, que disfrutéis muchísimo y nos vemos en septiembre. Nos hemos reído, hemos llorado de emoción y cuantísimas cosas se quedan por delante. Todo espero que con los mismos compañeros y con la misma gente que está al otro lado de los televisores, que son ustedes. Cosas que hemos vivido que quedan aquí y aquí. Hasta siempre. Cosas que hemos vivido que quedan aquí.